Bendiciones mis hermanos, bueno hoy les traigo el tutorial de la canción Llegaste Tú de Adriana Lucía interpretada en el acordeón por John Lozano y compuesta por María José Ospín también quiero recordarles un pasaje que está en 2 Corintios 5.17 que dice Demo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en esta canción nos habla de bueno, llegaste tú, no bueno, llegó Dios pero la Biblia dice, demo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es hermano la confirmación de que Dios ha llegado a nosotros y que está viviendo dentro de nosotros es que somos nuevas criaturas y nueva criatura significa actuar diferente no podemos decir que Dios ha llegado a nosotros por consecuencia somos salvos o decir que somos salvos, que estamos con Dios y seguir viviendo de cualquier manera ok hermano, bueno esta canción va en un ADG, mismo acordeón de siempre va original, en un sol mayor aquí y dice algo así ok, vamos a prendernos el puente porque la primera parte no importa mucho porque va en guitarra y va más o menos así, abriendo repito pero con este arreglo ok esa partecita va toda abriendo seguimos abriendo y hacemos esto, dos veces aquí repito abrimos y hacemos esto, este botón esta sexta abriendo bajamos a esta sexta cerramos haciendo esto abrimos acá cerramos cerramos acá y cerramos acá sonaría algo así repito este botón sexta abriendo aquí abriendo cerramos abrimos aquí arriba cerramos cerramos aquí cerramos acá y acá dos veces acá y ahora vamos a hacer esta octava cerramos este y este abrimos y pasamos a estos dos botones y a este sonaría algo así ok ahora vamos a concentrarnos en estos dos botones y en este cerrando hacemos esto abrimos otra vez este ok repito cerramos abrimos abriendo abriendo ok suena así vuelve abrimos y cuando abrimos hacemos esto va así cuando abrimos hacemos y pasamos a hacer esto y pasamos a hacer esto mire la octava cerramos abrimos cerramos abrimos y caemos aquí a la corda de do ok repito ok hermano entonces completa nos quedaría más o menos abrimos 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 hermanos eso es todo Dios les bendiga cualquier sugerencia en los comentarios Dios les guarde y estaremos subiendo videos próximamente un abrazo